Mata, 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 Mata Nacimos en tierra extraña, donde el sol y el pan se hacen araña El primer diseño de este dispositivo fue de Gavince y Leonardo y es compuesto por un sistema de... no mirar el escenario ahora mismo y es compuesto por un sistema de lenses y mirrors en el top de la torre El mirror toma la imagen del exterior y refleja la imagen del escenario en el escenario Este es el único en Latinoamerica, los otros son en Europa, Portugal, Escuela, Inglaterra y también en España, y todos los imágenes que se verán en el escenario son real-time imágenes que les voy a mostrar durante la tour Ahora vamos a empezar, vamos a ver El primer lugar es este, Madro Fortress Este Fortress, Marro, y Dato a la Punta, en el otro lado, proteger la ciudad durante los 17 a 16 centímetros Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Vengan a nosotros tus reinos Vengan a ser revolucionista aquí en la tierra como en el cielo No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu pleno. Háase tu voluntad, aunque es la tierra como es el cielo. Nacidos en tierra extraña, donde el sol y el pan se hacen arañas, y la hipocresía crece como el fuego en las entrañas de aquellos de mentes, criminales, raptores, violadores, esclavizadores, explotadores y brutalizadores, demonizadores de nuestra raza. Perpetuando un sublime sistema de castas, los medios engañan a las masas. Bueno, antes de que venimos a la Cámara oscura. Ahora voy a presentar que voy a hablar por chiquillos, porque se comprende el español, ¿verdad? Sí, yo entiendo. ¿Entiendes español? Hay algún problema, ¿no? ¿En Angola no sale por tuve? Sí, sí. Rolando Morales es el guía de la cámara. Rolando Morales. Saben todos los espacios, los lugares históricos y modernos que tiene la banda. Los medios engañan a las masas. Sus tácticas separativas mantienen nuestras mentes cegadas, relegando al olvido el grave gemido de nuestros ancestros y ancestras en mis huesos, y en mi vientre, que sigue ardiente por restauración, y a un ardiente por indemnización, y a un ardiente por compensación del trabajo forzado sobre nuestros antepasados, y por el ataque continuo y sistemático sobre enteras poblaciones de africanos, óyeme, hermana, óyeme, hermano, pues fuera y dentro del continente, sin importar la situación, hijas e hijos del sol, nuestros pechos seguirán ardientes, y el mío arde, por miles y millones de vidas en el Atlántico perdidas, y arde, por las masacres solapadas e indocumentadas, y arde, por la sigilosa conspiración, su gozo en nuestra exterminación, maniobras de un paradigma, edificado en mentiras. Maafa, 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 1400, inició la desgracia de sociedades asaltadas, 1400, 1400, a pesar de este gran Maafa, del gran desastre, el holocausto africano, que aún hoy es de vaste, mil millones, aún resistentes, persistentes, firmes, más de cien millones, sólo en este continente, diversas gentes, una vez llamaron al Kebu, hogar, una misma raíz, semillas en la tierra, somos, la verdad, somos Masái somos, somos Yorubá somos, somos Dahomey, somos Mandinka, somos Malinque, somos Pulani, somos Zulu, Hausa Oro, Moigbo Bantú, Mendeacán, Sonafuoló, Asanti, Masái, Tutsi, Dodon, Cushitas, Aksumitas, Nubios, Kemetius, Descendidos de las montañas de la Nube, Un alma, una conciencia, como ninguna, yo y tú, personas separadas, secuestradas, ni de dieciocho la mayoría, comunidades destruidas, familias separadas, como la arena dispersada, y asfora, y asfora, desterradas, esclavizadas, violadas, deshumanizadas, por su codicia, nuestra aniquilación, nuestras verdades, bien guardadas, silenciadas, guarecidas, ocultadas, para que entender la intención, no ha habido disculpas, ninguna hasta este día, aun así, todavía, hoy en día, sabemos que nuestros ancestros fueron primeros, y en esta tierra, pioneros de todas las ciencias y artes liberales, medicina, agricultura, escritura, arquitectura, matemáticas, cultura, filosofía, astronomía, misterios, profundamente, raudados, en nuestra espiritualidad, aunque intenten, llenarnos de fantasía, creyendo, que un dios blanco, les dará moralidad, haciendo a platón, el padre de la filosofía, y promoviendo que de África, todo es primitivo, sucio, feo, y maldad, pero de Aristóteles a Platón, de Sócrates a Diógenes, gran poco de mentirosos, farsantes y tunantes, primero a África, se hicieron pasar por estudiantes, regresando, robando, y plagiando, todo lo que tuvieran a su alcance, y a pesar de esta mentira, vivimos de fantasía, perpetuando esta opresión, olvidando la intención, de esta cochina falacía, de esta cochina falacía, sucia falacía. Bienvenidos a la cámara oscura, es un sistema de espejos y lentes, que se encuentran en la parte superior de la torre, el espejo, capta la imagen, y la refleja, en la pantalla con la luz solar, esta es la única en América Latina, las demás que están en Europa, Portugal, Escocia, Inglaterra, y España, y las imágenes que veremos, son completamente vivas, como les voy a mostrar durante el paseo, vamos a comenzar. Un espejo y dos lentes, captura la imagen, y refleja una tela, por la ayuda del sol. Esta es la única en América Latina, y esas imágenes que se va a olhar, son completamente sin vivo, olé, no asistí, porque esto es una tela. Entonces, vamos a comenzar, voy a comenzar en español, si usted no comprende algo, pero si me dice yo, voy a comenzar en español, por si que está bien. Como primer lugar, Castillo Fortaleza del Morro, con la punta, ¿da para entender por chiqués? Como primer lugar, Castillo Fortaleza del Morro, con la punta, al otro lado, protegían la ciudad, siglos XVI, XVII, la antigua Universidad, de San Jerónimo de La Habana, y aquí tenemos la iglesia, de la Catedral, el Hotel Ambos Mundos, en esta habitación, se hospedaba Hemingway, y hoy es un museo. Palacio de los Capitanes Generales, Palacio de los Segundo Cabo, Castillo de la Real Fuerza, y la Plaza de Armas. La bandera, bandera como si no había, del otro lado, la fortaleza más grande de América Latina, y el Caribe, San Carlos de la Cabana, 700 metros de la magnitud, desde aquí se dispara, el cañonazo de las 9, construido en el siglo XVIII. La Casa del Che, cuando estuvo en Cuba, hoy es un museo, y el Cristo, 24 metros de altura, inaugurado en diciembre del año 58, pesa 320 toneladas. Ahora está en restauración. La longa del comercio, cada piso decoración diferente, estilo eclético, sobre las cúpulas, sobre la cúpula, el Dios Mercurio, Dios del comercio. La intención sucia, sucia, palacía. La destrucción de nuestros pueblos, eludiendo todo reclamo, cambiando nuestros nombres, erradicando la mera idea de nuestra raza, conciencia africana. Hermano, hermana, racismo pertinaz y oculto, hermana, racismo pertinaz oculto, en un mundo incivilizado y oculto, sistema de supuestos hombres cultos, que evaden lo que en su mirada tienen oculto. Y a ti, te esfuerzan a no pensar, ni analizar, a olvidar y a obviar, la incómoda chaqueta de la opresión. Imaginación infinita, Cointelpro, VIH, SIDA, a la nación asesina. Los culpables no se ven, no se ven, no hay en vista, no se ven, no hay en vista culpables, no. Nuevos mecanismos, nuevo enfoque para esta aniquilación, ahora nos dan las armas y meten, candela, al fogón, ¡qué buen toque! ¡qué buen toque! Provocando guerras rivales, y causando división, entretenimiento televisivo, para ellos es diversión. ¿Cómo se resuelve esto, sin una subversión? Manumisión no es verdadera, sin un movimiento de liberación. Entretanto, espero no sea muy tarde para mi gente, espero no sea tarde, para todo cuanto, considere que esto sea de él, de ella, para nuestra gente. Nuestro paradigma ha cambiado, y la verdad se descubrió, clara como el sol. Ha llegado la hora, de retomar control, de mandar resarcimiento, y jubilarnos, de pedir limosna, en este puto infierno, en este puto rol. Mapa. 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 ¡Colorización! 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 ¡Ay! 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 Colonización. 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 ¿Cómo se resuelve esto sin una subversión? La manumisión no es verdadera sin un movimiento de liberación. Y la hipocresía crece como el fuego en las entrañas. La iglesia convento de San Francisco de Asís, sala de conciencia y museo de arte religioso. La bahía de La Habana, descubierta en el año 1508 por el marino Don Sebastián Docampo. Forma de bolsa y 4.000 metros de longitud. 4.000 metros de comprimento. Y aquí tenemos la iglesia ortodoxa rusa, inaugurada hace muy poco tiempo en el país. Completamente nueva. Las cúpulas bañadas en Corro 24. Bañadas. Un baño de Corro 24. La otra parte de La Habana, nada que ver con la iglesia ortodoxa rusa, por supuesto. Aquí no hay Corro 24. En Águila Roja. Lo que bueno siempre pasa con un control loco que te compra cualquier pedacito de oro. Y a lo que dan también, así que cuidado. Y este es el Capitolio, 90 metros de altura. Del año 1929 se encuentra en restauración, está cerrado. Solo tres años duró su construcción del año 26 al año 29. Inaugurado un jueves 20 de mayo del año 1929 a las 3 de la tarde. Hotel Telégrafo. El Parque Central. Y el edificio de apartamentos más alto. Y el edificio de apartamentos más alto. Y el edificio de apartamentos más alto. La ciudad allí es de Fox a 121 metros de altura. 121 metros de altura. Arriba el restaurante La Torre. Lindísimo. Y también. Clarísimo. Por favor lo dijeron ellos. No fui yo. Aquí tenemos la iglesia San Francisco del San Francisco del Bueno. Y el edificio de Bacardí. Arriba un murciélago con las alas abiertas. Símbolo de la firma Bacardí. Este es el predio de acá. La parte superior es un murciélago con una sacha abiertas. Abiertas que es un símbolo de la firma de Bacardí. Pero esa firma de Bacardí no fica más en Cuba. El dono llevó a otro país a mucho tiempo atrás. Un predio solamente un imobiliario con agencias en el interior. El estilo de ardeco y fue construido en un salón extrema. El edificio con el murciélago Bacardí y las salas abiertas es el edificio Bacardí. El murciélago es su símbolo, su logotipo. Esa firma de ropa Bacardí no se encuentra en Cuba. El dueño se llevó al exterior hace mucho tiempo, como saben. Puerto Rico y Estados Unidos. El edificio solo es una inmobiliaria con agencias en el interior. Máximo exponente del estilo ardeco y data de los años 30. En el interior al baño lateral del barrio de Bacardí, no se enfoca y es muy cerca. En el camino y también que la torre es del baño de Bacard Encomer Tudo print y es imposible Built Art du art. Y ya nos vamos al morro donde comenzamos. Vamos aquí al morro. Gracias por tu atención y por visitar y que tengan todos un buen día. Muchas gracias y publicado. Regres吧. Yo voy a la sequía. Al menos te encontré la una, un poco de ustedes para la cual es.